Muy bien, vamos a hacer el estudio de la falacia Shlefejá. Estamos en una situación muy especial del pueblo israelí. Después de los errores que vino cometiendo el pueblo desde la salida de Egipto, llegó el momento en que Dios le dice a Moshe, Shlefejá, nashim vayaturu et ares knan. Esto está traducido vayaturu como exploradores. La palabra, el verbo levater, de donde viene vitur, no significa explorador, sino visitante. Como cuando vas a un país y lo recorres. Entonces, cuando ustedes viajen a Israel conmigo, vamos a hacer un vitur, un viaje de exploración. Un viaje de conocimiento del país. Puesto aquí como explorador, parecería que no estaba claro cómo era esa tierra. También es muy importante, Shlefejá, envía, lejá, envía para ti. ¿Por qué? Si Moisés, Moisés tenía que conocer algo más. ¿Dios tenía que conocer cómo era la tierra? No, indudablemente estaba pasando otra cosa. Habían llegado al punto, a pocos días de haber salido de Egipto, al punto de ingresar en la tierra prometida. La tierra prometida a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, entonces, Dios pide que envíe un nací, una persona importante de cada tribu, 12, y que recorran. Recorrieron la tierra en 40 días. Así que era muy chiquita la tierra para recorrerla en 40 días. ¿Y qué era lo que tenían que ver? Bueno, si el pueblo era fuerte o débil, qué tipo de producción había en ese momento, si el pueblo que estaba era escaso o numeroso, si vivían en campamentos o en fortalezas. Y observaron todo eso y volvieron. ¿Cuándo vuelven? Hay dos versiones. La de Caler, y la de Joshua, y la de los otros diez. Fundamentalmente el que habló fue Caler. Podemos, vamos a vencerlos, la tierra es hermosa, tiene leche y miel, y trajeron, se dice que ellos fueron los que trajeron, fruto de árbol hermoso referido a la uva. Los otros diez dijeron, sí, sí, está bien, tiene leche y miel en la tierra, el fruto es muy bueno, pero el pueblo que vive ahí es fuerte. Las ciudades son muy grandes. Y vimos a los hijos de Anak. ¿Quiénes son estos hijos de Anak? Se interpreta que fueron Ajimán, Sheishay y Talmay, descendientes de los nefilí, o sea, eran enormes, muy fuertes. Y hay una frase que es central en todo ese discurso. Para ellos, nosotros, éramos como langostas. La pregunta es, ¿y cómo sabían ellos que los otros los veían como langostas? es una interpretación de los hechos. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Si los otros se vieron como langostas ante nosotros? ¿Por qué pensar siempre que no se puede que el otro es más poderoso? Bueno, ya vamos a resolver el tema, vamos a terminar con el relato de la apariencia en sí misma. Entonces dijeron, nombremos un nuevo Roche, nombremos un nuevo dirigente, cabeza de todo el pueblo, y volvamos a Egipto. O sea, lo corrieron a Moshe. ¿Qué tal? Vos los seguís, Moshe, nos vamos a Egipto, no, porque allá comíamos bien, estamos bien, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos que ir a pelear, ahora, no volvamos. Bueno, y terminó, y terminó Dios, voy a ser muy simple, y entonces dijo, lo que ustedes dijeron que iban a ser derrotados, que las mujeres y los niños iban a quedar esclavos, va a pasar exactamente al revés. La generación esa no entrará en la Tierra Prometida, 40 días, 40 años, van a estar 40 años vagando en el desierto, ingresarán los niños, que ustedes dijeron que iban a ser esclavos, son los que van a conquistar la Tierra más adelante. ¿Cuándo sucedió todo esto? El 9 de A. El 9 de A. Es una fecha guiaseada en la historia del pueblo israelí. Fue destruido el primer templo y el segundo templo. La ciudad de Betar fue destruida también el 9 de A. La Inquisición Española se decretó el 9 de A. Que fue el mismo día que Colón salió del puerto de Panos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dijo es la décima vez que me ponen a prueba. Me cansaron. Entonces Moisés le dice a Dios en un diálogo, un diálogo muy directo, no, pero ¿cómo vas a destruir este? Pues yo voy a formar otro pueblo y te doy a laborio. No, ¿cómo vas a destruir este pueblo? Van a decir que vos no tenés la capacidad de darle este pueblo en lo que le prometiste. Entonces vas a quedar mal Dios ante los hombres. Entonces Dios le dice bueno, está bien, tenés razón. Es la forma en que la Torah expresa los diálogos entre el hombre y Dios. Más para que aprendamos los hombres que para llegar al fondo de las cuestiones. porque se imaginan ustedes a Dios hablando con los ayer y diciendo sí, vos tenés razón, vamos a hacer otra cosa. Bueno. En fin. Muy bien. ¿Qué pasó con el pueblo en esa circunstancia? Se olvidaron de todo lo que habían vivido antes. Salieron de la escravitud, cruzaron el Mar Rojo, recibieron la Torah, Dios los probó un montón de veces, los alimentó, los cuidó, los preparó. Bueno, pero ahora al límite Dios no les entregó la tierra. Les digo pasen y conquisten. Trabajen, hagan algo. Algo tienen que hacer ustedes. Porque para la fuerza divina y no ha sido muy fácil destruir a todos los pueblos con un rayo del cielo y ya está. No, les digo, vayan y conquisten. Vean si la tierra es como el Señor había prometido. Entonces, ahora, denle un paso, vayan y conquisten. Cuando llegó el momento de la acción del pueblo, surgió la comodidad, la debilidad. la tierra no se regala. La tierra se conquista. Es muy interesante, muy interesante, lo que Yeshua enseña en este Matriot, Matriot capítulo 5. Acerrá a David Kijemá Isru Ares, felices, bienaventurados, ricos, los humildes de corazón, porque ellos recibirán la tierra. ¿Qué le faltó al pueblo? La humildad de reconocer que están siendo apoyados por el mismo Dios. Llegaron al punto tal de querer sacar a Moshe como líder. Y volvemos al nuevo Roche que implica sacarlo a Moshe de por medio e implica sacarlo a Dios de por medio. En aquellos años, los pueblos consideraban que los dioses eran dioses terrenales. Es decir, el Dios de Egipto, el Egipto. Fuera Egipto, ya hay otro Dios. En este caso, el Dios de Israel. Con Israel, los dioses de Cana, con los cananitas. Entonces, puja entre dioses. ¿Quién es el Dios más fuerte? Indudablemente, no habían aprendido la experiencia fundamental. ¿Cuál es la experiencia fundamental? Que la Tierra hay que conquistarla. Ahora bien, ¿cuál es la conquista de la Tierra? Porque toda esa generación perdió la oportunidad de entrar en la Tierra Prometida. Vivir en la Tierra Prometida implica el Shabbat, el reposo, el reposo completo. Obviamente, hay una historia referida a un pueblo y a un lugar geográfico llamado la Tierra de Israel. Pero también, como hemos leído hoy y leemos siempre, te agradecemos Dios porque plantaste en nuestro interior un árbol de vida. Por eso, Yeshua dice que los que van a recibir la Tierra por heredad son aquellos que son humildes de corazón. Es decir, los que logran vencer el egoísmo. el Salmo Teidín 37, el Salmo 37, dice que los justos heredarán la Tierra y vivirán para siempre sobre ella. Obviamente, en la historia esto nunca se cumplió porque Israel estuvo, dejó de estar, estuvo, dejó de estar. Por lo tanto, hay un aspecto físico de la Tierra, obviamente, histórico, obviamente, geográfico, obviamente, pero el alma, que es la Tierra que tenemos cada uno de nosotros, solamente se llena de la luz divina cuando nos convertimos en justos. Justos, sadik, es el que vive los mandamientos. Los mandamientos no como religión, sino como forma de vida. Ante el momento de tomar decisiones, tener como ejemplo que es lo que Dios pide y aplicarlo a la situación. Por eso, Yeshua, hablando de conquistar el alma, enseña que el que gana su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es un calvajoma. Calvajoma significa lo liviano y lo pesado. No es ni lo liviano ni lo pesado. Es el punto medio. Por eso se llama calvajoma. Cuando habla de ganar la vida y perder la vida por causa de él, está diciendo ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo físico el que gana la vida si pierde su alma? El que pierde la vida. Cuando dice por causa de mí implica que vivir la otra como él la fue explicando y fue enseñando implica ir menguando lo mío para mí por mí porque yo creo porque a mí me parece. porque para ganar la vida del alma tenemos que menguar con la vida con la parte egoísta de la vida. Pensar solamente en mi felicidad en mis bienes y en mis cosas olvidándose de que hay muchos que se acercan y que necesitan de nosotros. sobre todo este tema el libro escrito intitulado a los hebreos capítulo 3 se lo voy a leer para ser puntual por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su shabbat en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Quiere decir que la tierra prometida queda igualada con el shabbat y el shabbat queda igualada con la vida del alma. Acuérdense que el shabbat es aplicar todo el día a la espiritualidad porque los otros seis días de la semana hay que conquistar la tierra es decir salir a trabajar y producir queda un shabbat hacia el futuro en aquella época se interpretaba y se esperaba que viniera el mesías y produjera inmediatamente la paz en la humanidad se dice que el mundo va a existir por siete mil años dos mil años de Adán a Abraham dos mil años de Torah esos otros dos mil años concluyen más o menos más o menos a la fecha del nacimiento de Yeshua a la época del nacimiento de Yeshua dos mil años del reino del Mesías y el último mil años de Shabbat de descanso y de paz el problema de esta interpretación que es rabílica netamente rabílica el gaón de Vilna la hizo es que algo pasó en el medio porque si Yeshua es el Mesías ¿qué pasa con esos dos mil años de paz que no han habido en el mundo? entonces suje en otras interpretaciones bueno nos equivocamos y entonces cuando el tenés que el Mesías no vino y el templo fue destruido y una cosa y la otra hay muchas interpretaciones básicamente estaríamos diciendo que los dos mil años del reinado del Mesías no es un cambio inmediato sino una evolución de la conciencia y del alma de la humanidad hacia la tierra prometida hacia el descanso continuo te voy a ser sincero no me convence ninguna de todas esas posturas ¿por qué? porque las atrocidades que se han hecho en nombre de la religión occidental muestran que el paganismo sigue vigente en el occidente por otro lado ciertos individuos personas muy puntuales han alcanzado un gran desarrollo de su alma en nombre de la misma religión occidental donde tenemos las dos posiciones también se suponía que cuando Israel recuperara la tierra de Israel iba a haber paz Israel recuperó la tierra y no hay paz así que todo sigue estando en el veremos en los puntos de desequilibrio hasta que venga el reinado del Mesías definitivo que sería en el año seis mil y va a durar mil obviamente estamos cinco mil siete ochenta y cuatro este o cinco mil ocho siete ochenta y cuatro me confundo siempre este estamos a doscientos años y cuando llegue el año seis mil si no pasa la avenida del Mesías se va a recambiar y se va a reformular lo que queda de fondo es que hay etapas en la conquista de la tierra prometida que no es inmediato y que Dios no te regala que tu alma ingrese en la paz completa sino que hay que ganarlo con un esfuerzo cada uno ahora ¿qué es lo que suele suceder? bueno hay mucho de madurez y de inmadurez en las personas entonces cuando viene una situación en la vida se puede estar parado yo siempre puedo lo voy a vencer porque yo porque yo porque yo entonces ahí el ego es enorme el otro extremo no puedo es muy difícil el otro puede más el otro sabe más yo no nací para esto el otro extremo este se lleva todo puesto por delante y este no hace nada no es un cargajoma en la vida ni bien ni pesado es un punto medio si Dios me ayuda lo voy a lograr tengo los recursos Dios me llenó de recursos los tengo que poner en práctica unos tienen más recursos de una cosa y otros tienen más recursos de otra cosa los que Dios te haya dado con eso tiene que ser suficiente porque Dios ya te los dio tiene que ser suficiente para poder enfrentar la situación que Dios te envía en la vida porque Patacus no es gratis ahora bien ¿cuál era la esperanza de los discípulos directos de Yeshua? calzón pésimamente traducido como apocalipsis pésimo pésimo es un texto basado en la froto hábala el inicio de la cábala tiene muchos términos cabalísticos cabalísticos como la región occidental no tiene ni idea de eso interpreta cualquier verdura y se las venden y le venden libros y le piden el 10% de su sueldo y todo eso ¿por qué? ¿por qué? hacia Dios al final del libro de Apocalipsis dice puntualmente se los voy a leer para hacer Reina Valera 60 de las peores traducciones pero es la más común 22 14 15 bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho a largo de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad mas los perros estarán afuera y los hechiceros los fornicales los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira bueno lo vamos a llevar a la idea original de un judío que escribió esto el versículo 13 dice antes de decir esto yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último la ignorancia absoluta terrible de la región occidental busca en el alfabeto griego el alfa y la omega y la omega pero estos son todos términos son todos términos hebreos no importa que haya llegado en griego porque fueron recortes retraducidos o fueron cambiados yo soy el alfa y la omega es Dios hablando el alfa y la omega es la alef y la tab que de que está hablando está hablando del abecedario hebreo del alfabeto yo soy la primera y la última letra cuando uno dice la primera y última letra está diciendo la Torah sencillo sencillo el principio y el fin alef y tab la primera y la última letra el primero y el último entonces bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al largo de la vida que es lavarse la ropa no es ir a llevar la ropa igual que la laven por la duda ni pasar por las aguas y colgar la ropita no, no, no lavar la ropa es cumplir los mandamientos ¿quién tiene la ropa limpia? el que cumple los mandamientos ¿cuáles son los mandamientos? no son los que inventó Cristo no hay Cristo el tío es la Torah lo que hizo Yeshua Yeshua es por vivir y enseñar los mandamientos bienaventurados los que viven los mandamientos porque van a tener derecho al largo de la vida ahí hay dos interpretaciones el largo de la vida puede ser el jardín del Edén o para la cabalá las 10 de Filó tomemos una o tomemos la otra concepción porque de última viviendo el largo de la vida se llega a la instancia del jardín del Edén del Canedén o el árbol de la vida es el que está en el centro del jardín del Edén que podían comer a Dan y Eva pero como era mala le hizo comer la fruta que le dio la serpiente porque la vida de la serpiente ¿qué le va a hacer? está escrito también y cuando Dios le pregunta ¿qué hiciste? ella el tipo se lavó la mano ella y cuando le pregunta ella ¿por qué le diste? la serpiente y después se lavó la mano bueno entonces me das cuenta más se sabe de la broma el chiste quienes viven los mandamientos y elevan su alma ahora eso se viven los mandamientos para trabajar el alma para conquistar la tierra entonces entrarán en las puertas de la ciudad ¿cuáles son las puertas de la ciudad? el texto claramente está hablando de la famosa Jerusalén celestial ¿no? entonces ya yo sé que soy muy viejo pero venían con una revetita y te mostraban bajando una Jerusalén de no es la transformación al nivel al nivel de dimensiones de la Jerusalén física con la presencia de vida entonces el alma va a ingresar a donde está la presencia de vida significa eso ¿quiénes no van a poder entrar ahí? los perros no los gatos los perros estarán afuera los hechiceros los fornicarios los homicidas los filólatras y todo aquel que ama y hace mentira o sea todo el que se opone a lo que Dios pidió en la Torah de cómo el hombre tiene que vivir pero puntualmente los perros puntualmente los perros son son los idolatras cuando le preguntaron cuántas veces hay que perdonar a alguien y yo ya no enseñé todo esto hasta 70 veces y este refiriéndose a la profecía de Daniel de las 70 semanas y si no te hace caso tenerlo como un perro dijo ¿por qué? él estaba él estaba hablando era un rabino que le hablaba a judíos ¿sí? consideralo como que es un extranjero un idólatra ese es el nivel más bajo la idolatría bueno si está muy apurado para que Cristo venga y cambie todo el mundo cuando venga tenga la roja limpia es decir vivan como un bien lo cual no implica una obligación no es una obligación es aprender a tomar las decisiones que parecen más correctas porque hasta que no tomemos la decisión y no actuemos y no veamos qué es lo que sucede en el fondo nunca vamos a saber si actuamos bien o si actuamos mal cuando vemos la consecuencia lo hice bien lo hice mal tan sencillo como eso y a resumidas cuentas sintetizando la vida del alma Dios no te la regala no viene una varita que te toca y entonces hay que trabajar el alma el alma se trabaja y la vida interior se conquista no puedo no sé es muy difícil no tengo fuerzas ya perdiste la batalla antes de empezar la vida del alma la vida del alma no es para los débiles es para los fuertes no tengo fuerza fíjense a Dios con humildad y Dios te puede responder rápidamente cuando el corazón es humilde y la humildad del corazón no tiene que ver con la riqueza física o la pobreza física sino con darse cuenta de que nada es tuyo y que todo es prestado de que Dios te preste un día más de vida de que vienes de él y que volvés a él y que todo es de él entonces eso te hace rico con esa riqueza vas a poder enfrentar cualquier situación que sucede en tu vida muchas de las cosas que vivimos no las proyectamos proyectamos tener tal vida hacer tal cosa y hacer tal lugar y cuando vas en el camino te aparecen cosas que ni las tenías programadas situaciones que los ¿de dónde salió esto? ¿por qué me pasa esto? que no manda Dios específicamente te lo va mandando Dios ¿para qué? para que conquistes tu alma no que conquistes lo que está afuera porque lo que está afuera sucederá como tenga que suceder y será como tenga que ser lo importante es lo que tenés en tu interior que es tu alma que pueda ir llenándose de vida y si tenés vida en tu interior conquistás tu propia tierra tu propio lugar tu propio espacio y entonces surge el concepto llamado la felicidad ¿qué es la felicidad? la paz interior y ahí habrás conquistado tu propio espacio que no es tuyo es prestado por Dios y es de Dios pero Dios habita en el alma por eso para poder llegar al árbol de la vida necesitamos ser coherentes con la misma fuerza divina que nos llama a todos ya va el chato 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 Gracias.